La editorial de la UNC, a pesar de la pandemia, no se detiene, sigue con presentaciones bibliográficas, con proyectos y con el trabajo de siempre y en crecimiento. José Ortega es su director. Presentaciones de libros, José. Sí, jueves primero de julio a las 18 horas por el canal de YouTube de la editorial. Tenemos la presentación del libro Perro de Dios. Es una compilación, un trabajo de investigación, mejor dicho, de dos licenciadas en letras de nuestro medio, Recia y Aníbali. El libro va a contar con la presentación por parte de Carlos Gácera, que es el director de la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, con quien hacemos la coedición de este texto, y de Lorena Díaz, además de las autoras. A las 18 horas por el canal de YouTube de nuestra editorial. Y además vienen nuevos lanzamientos de la editorial de la UNC. Sí, es inminente la presentación del libro Políticas Públicas en Brasil, que es una compilación a cargo de una investigación muy profunda, a cargo de un destacado académico brasileño, Carlos Betulain. Y en el mes de agosto vamos a estar presentando dos novedades recientes. La historia del pensamiento económico del doctor Alfredo Blanco. Y también vamos a estar presentando el libro de Daisy Ripoda sobre derecho a imagen en América colonial. Las fechas todavía no están confirmadas, pero son de inminente presentación. En cuanto a los proyectos que está recibiendo la universidad y la editorial de la UNC, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo viene siendo? ¿La gente sigue presentando proyectos en esta pandemia? Sí, bueno, acabamos de cerrar la convocatoria 2021. Hemos tenido muchas propuestas y ya estamos trabajando con el equipo editorial en una primera identificación de una serie de propuestas preseleccionadas. Realmente estamos muy sorprendidos por la calidad, por muchos autores importantes que confían en nuestro sello, por algunos autores que vuelven a hacerlo tras haber tenido primeras ediciones de material en las que hemos andado bastante bien. Así que pensamos que el primero de agosto o la primera semana de agosto, además de tardar, vamos a estar en condiciones de anunciar cuáles son las obras preseleccionadas y enriquecerán nuestro cronograma de trabajo y lo harán mucho más ambicioso de cara al resto del año y al principio del 2022. José, en pandemia, ¿ha habido muchos libros dedicados a esto o en un número aceptable teniendo en cuenta las tendencias en materia editorial? Bueno, en el mercado hay mucho material. Hay algunas cuestiones que tienen una mirada más informativa y otras que se animan a algo más formativo, más de fondo. Nosotros hemos recibido de los dos tipos de propuestas, algunas que hacen algún señalamiento más superficial de cuestiones sobresalientes de este año y medio de pandemia y otras que tratan de reflexionar e ir un poquito más al fondo en algunas materias específicas. En este sentido hemos recibido algunas propuestas que nos parecen interesantes, pero bueno, en el proceso editorial, además de lo que a uno le puede parecer interesante, que pedir la opinión de los expertos y además identificar a algún público posible el mensaje, sobre todo a cargo de una editorial universitaria, tiene que ser de excelencia académica. Entonces estamos en ese proceso y esperamos poder contribuir desde nuestro sello con obras que específicamente nos enseñen a vivir mejor en esta dura pandemia en la que nos queda un trecho todavía. Gracias. 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 Gracias.